Así lo declararon los líderes de ambos estados durante la visita de Xi Jinping a Eau. Es la primera vez en 29 años que un líder chino visita el país. Este viernes en Abu Dhabi el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, sostuvo conversaciones con el primer ministro y vicepresidente de los Eau, Mohamed Bin Rashid al-Maktoum, y el príncipe heredero, Mohamed Bin Zayed al-Nayan. Los líderes expresaron su voluntad de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y oponerse resueltamente al terrorismo en todas sus formas, así como promover la paz en la región a través de canales políticos, según un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Xi Jinping ha realizado una visita de estado a los Eau entre los días 19 y 21 de julio. Es la primera vez en 29 años que un líder chino visita el país, siendo esta además la primera visita de Xi al extranjero después de haber sido reelegido como presidente. Información encontrada en RT Actualidad. HTTPS Actualidad.RT.com Web Link.